Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes. Hoy venimos con el smartphone de, como ya habéis visto en el título, es Carlos Santangracia. Bueno, para el que no conozca Carlos, imagino que lo conocéis todo el mundo, pero bueno, es el cofundador junto con Jaume Laoz de Reviewers CJ y de Android for All. Son dos, hace poco han llegado al medio millón de suscriptores en su canal y bueno, voy a dejar aquí un enlace para que se quiera suscribir, pero imagino que ya estáis todos claro que quién es Carlos Santangracia. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre su smartphone, sobre su teléfono y a ver qué nos cuenta. Bueno, Carlos, la primera pregunta que quiero hacerte es qué móvil tienes en la actualidad. Bueno Miguel, pues mira, ahora mismo el teléfono que estoy llevando como teléfono personal es el Sony Xperia Z3. En Android for All ya hemos dicho más de una ocasión que tenemos la gran suerte de poder probar todos y en muchas ocasiones algunos de ellos utilizarlos como teléfono personal. La verdad que muy contento, me gusta sobre todo la autonomía, procesador y bueno, ya un poquito más adelante te contará porque lógicamente también tiene algunas perlas. Bueno, el Sony Xperia Z3, la verdad es que es un terminal que está bastante bien y para los haters que os metían tanta caña que decías que le metíais mucha cera a Sony, fíjate, al final has terminado con un terminal Sony que está bastante bien. Más o menos, ¿cada cuánto sueles cambiar de terminal? Bueno, pues la verdad que cambio más de lo que me gustaría, entre comillas. Ahora también un poquito lo de antes, ¿no? Tenemos la suerte de probar mucho, pero recuerdo al principio cuando era más difícil poder conseguir los terminales que yo creo que un teléfono me podría durar unos 6-7 meses, era muy difícil que aguantara muchísimo más. Recuerdo desde los inicios que empecé con un HTC Tattoo, cada 6-7 meses cambiaba, era una auténtica locura, he probado todos los fabricantes, todas las marcas, yo no me caso con nadie como suelo decir, me gusta probar de todo. Eso sí, ahora intento estirar un poquito más y por lo menos espero una generación, prácticamente un año. Más o menos un año, yo intento, ahora me he adquirido este Nokia 830, intento estar por lo menos dos años con un terminal para coger un ciclo bastante grande, porque si no de ciclo a ciclo parece que no avanza, pero bueno, un año está bastante bien. Yo también empecé, empecé con el Nexus One, fue el primer terminal que tuve con Android y la verdad es que empecé bastante bien. Ahora, aplicaciones de pago o aplicaciones gratuitas. Esto suelo hacerlo siempre porque a veces que no va mucho las gratuitas y nos cuesta rascarnos el bolsillo para pagar las de pago. Pero, ¿cuál prefieres o cuál utilizas más? ¿Gratuitas o de pago? Bueno, pues el tema de las aplicaciones sí que es importante y no te voy a engañar, la verdad que sí que suelo utilizar principalmente aplicaciones gratuitas, pero no por nada. También te tengo que decir que si veo una aplicación que me gusta de verdad y vale dinero, vaya, ni me lo pienso un instante y la pago. Además, yo creo que es algo también que debemos hacer, ¿no? Yo creo que vivimos mucho con otras aplicaciones, creo que es de recibo poder premiar a la gente todo el trabajo que hay detrás de los desarrolladores. Así que sí, si veo una aplicación que me gusta y cuesta dinero, me la compro sin problema. Eso me gusta, Carlos. Me gusta que si hay una aplicación que está bien, yo también, por ejemplo, hay aplicaciones que me han gustado y sin problema he pagado el euro los dos euros que ha costado y la he pagado perfectamente. Antes me costaba también un poquito más, como tú, pero la pago perfectamente. Ahora quiero que yo enseñes un poquito tu móvil, mándanos tú con screen y enseñanos un poquito el móvil como lo tienes. Bueno, pues ¿cómo tengo el móvil? Pues oye, es un poco complicado decirlo por aquí. Hace poco publicé un vídeo de cómo tiene el smartphone, por si te interesa. Y nada, la verdad que lo tengo ahora mismo con... voy cambiando entre Nova Launcher y el desktop y el launcher predefinido de Sony. La verdad que lo suelo tener todo bastante organizado. Me gusta mucho utilizar el tema de carpetas. La verdad que soy un usuario bastante... intento primero al máximo que tengo las aplicaciones y más me vale que sea un poco organizado, si no es una locura. Intento aplicaciones de música, de fotografía, una carpeta solo para social media. Intentar tenerlo muy organizado. No me gusta tener demasiados escritorios. Tengo dos o tres como mucho, también para no hacerme demasiado lío. Y los widgets también los justitos. Uno de por ejemplo puede ser Moz, algún cliente de Twitter, también un widget, poquito más. La verdad que lo tienes todo muy bien guardado en carpetitas. Está bastante bien. La verdad es que realmente yo creo que a ti no te haría falta bot de aplicaciones. Por cierto, voy a dejar aquí el vídeo de Carlos para que lo veáis. Donde especifica más a fondo todo lo que tiene su smartphone más centrado en todo lo que tiene. Si queréis, por ejemplo, el calendario que él tiene o queréis una aplicación que él tiene, ahí lo detalla más. Voy a dejar por aquí el vídeo. Y ahora dímenos tres puntitos flojos. Tres cosas que digas tú. Aquí hay tres cosas de este terminal que no me gustan. Tres puntos flojos. Venga, vamos a rajar un poquito porque a mí también me voy a dar un poquito de cera. Y las tres cosas que no me gustan nada del Z3, además son cosas bastante claras. Por una parte, me tiene frito y lo he dicho más de una ocasión en Androforol. Es la parte trasera. Esto supone que debería llevar un tipo de protección y no lo lleva. Yo trabajo en una oficina, en un despacho, no debería rayarse en exceso y la tengo bastante guapa. La tengo muy rayada. Me molesta. No son rayadas muy profundas, pero sí que es algo que me toca bastante las narices. Otra cosa que no me gusta mucho del Xperia Z3, y espero que lo corrijan la siguiente generación, es que cada vez sea un poquito más delgado. Y más delgado, no. Que reduzcan un poquito los marcos. Entiendo que es difícil porque es un terminal cada vez más delgado y lo que quiten de delgado lo meten de alto, ¿no? Pero bueno, creo que podrían trabajar un poquito más en optimizar los espacios. Y el tercer detalle que no me gusta y que creo que sí que debe mejorar porque la competencia le aprieta muy fuerte a sobre todo toda la gama de Sony. Es la velocidad de obturación de la cámara de fotos. La cámara de Z3 me encanta, pero dispara muy muy lento. Coges un M8, coges un S5, coges un Meizu y lo dejas prácticamente ridículo. Así que me gustaría que fuera más rápido. La verdad, Carlos, que han dicho los tres puntos que casi todo el mundo piensa. Lo del espacio, eso es que está claro, lo del espacio, eso... Sony tiene los botones de video dentro de la pantalla y encima tiene abajo un marco grandísimo. Lo de la velocidad de obturación sí que es verdad. La aplicación es muy buena, hace la foto muy bien, pero la velocidad de obturación falla un poquito con referente a la competencia. Y lo de la parte detrás no lo tenía yo visto, lo de que se rayaba tanto. Supuestamente tendría que tener atrás Gorilla Glass 3, supuestamente, pero bueno, no sé si lo tiene o no lo tiene, porque si tú lo dices, que trabajas en una oficina. Imagínate una persona que trabaja en la construcción, ¿cómo puede tener un teléfono de esas características? Tiene que tener una funda sí o sí. Ahora, ¿usias utilizar el Rode o no lo haces? El Rode, ¿lo ves que es factible para hacértelo? Dices, va, yo paso el enlace en Rode. No, pues el tema del Rode ahora mismo, Miguel, no lo utilizo, lo he tenido de forma puntual en alguna ocasión. Ahora mismo no tengo la necesidad. También te digo que hay aplicaciones que sí que lo requieren, pero bueno, soy un usuario que intento centrarme un poquito únicamente con las cosas que necesito. También es que no tenemos mucho tiempo para poder trastear, así que por ahora no tengo el Rode. Justamente, Carlos, te pasa lo mismo que a mí. Yo hago el Rode, si es algo necesario, por ejemplo, en Android tengo el Rode, pero porque necesito proyectar la pantalla y necesito el Rode para la aplicación, pero por lo demás no lo veo fáciles y no es algo en sí concreto. Ahora quiero que me digas tres aplicaciones favoritas. No me digas WhatsApp en la que siempre. Dime tres que tú digas. Estas son las aplicaciones que son mis favoritas. Bueno, ¿tres apps favoritas? Hostia, me has puesto en un compromiso, porque tres son complicadas y me gustaría sorprenderte y decir algunas súper originales. Pero venga, te voy a decir, el calendario, lo he dicho antes, Month, me parece un calendario que es la leche. Es súper sencillo, la verdad que no tiene demasiado, pero vuelvo a repetir eso. No, quiero aplicaciones sencillas, pero que cumple con lo que prometen y ya está. Dropbox es un clásico para mí, la subida de fotos instantánea. Me ha salvado la vida, más de una ocasión, de haber perdido fotografías bastante importantes. Así que es una aplicación que recomiendo mucho. Y hombre, suena topicazo, pero la aplicación de YouTube no podía faltar. Y la de estudio, que me imagino que tú también la utilizas para poder gestionar, para poder ver un poco las visitas que hemos tenido, comentarios, poder contestarlo de una forma más fácil. Estas tres podrían ser mis favoritas. Pues sí, Carlos, la de estudio la tenía. Lo que pasa es que la he desinstalado porque los comentarios nunca me lanzaban, siempre me daban error. Yo no sé qué pasa con la de gratis de estudio de YouTube, que me ponen un mensaje de un comentario que me ha hecho algún suscriptor y cuando voy a contestarle me dice que no puede leer el mensaje, llamearte y la quite directamente. Ahora voy a meterte un poquito puntilloso. A ver, si mañana desapareciera Android y se va a la quiebra, ¿a qué sistema operativo te irías? Hombre, Miguel, que no desaparezca Android, me cago en la leche, que si no Android for All se va a tomar por saco. Pues oye, mira, esta pregunta es interesante. Windows Phone me gusta, la verdad, que muchísimo, pero creo que tiene una carencia importante en el número de aplicaciones. Sé que a ti te gusta mucho, incluso diste el salto. Cada vez está mejor, incluso hemos probado recientemente algunos y me gusta, pero creo que al final me acabaría comprando posiblemente un iPhone. Fíjate lo que te digo, madre mía, ¿quién me está escuchando? Madre mía, Carlos, ¿qué me acaba de decir que te vas a iPhone? Tú sabes los comentarios que va a haber aquí abajo ahora mismo en la caja de descripción con lo que acabas de decir. O sea, que si mañana se va a la quiebra, Android te vas a iPhone. Por cierto, yo sí me he pasado a Windows Phone como mi móvil personal. Yo sigo utilizando Android también y de hecho quiero comprarme un iPhone para tocar las tres plataformas para el canal, pero la verdad es que sí, que iOS es una plataforma que está muy bien. Ahora necesito que me vendas un poquito la moto. Yo, por ejemplo, me quedo sin teléfono y te digo, oye, Carlos, ¿tienes el ZZ3? Vende un poquito la moto. Dime por qué me tengo que comprar yo el Sony Xperia Z3. Bueno, tengo que venderte un poco la moto y recomendarte mi teléfono. Pues fíjate lo que te digo, que no te recomendaría mi teléfono. Yo tengo últimamente la teoría de que creo que gastarse 700 euros o 600 euros en un teléfono me parece absurdo. O sea, porque tenga la necesidad, puedo repetir, nosotros tenemos la suerte de poder disfrutar de esos teléfonos y por eso lo utilizo. Pero creo que a día de hoy hay teléfonos magníficos por 300-350 euros. Ya sean alternativas chinas como el OnePlus One, el MI4, Meizus, variantes de gama baja como el Moto G, BQ, etc. Así que, por ejemplo, si tuviera que recomendarte uno, te recomendaría el OnePlus One. ¿Qué te voy a contar que no sepas? 5 o 5 pulgadas, actualizado, una pantalla muy buena, una cámara mejor de lo esperado, una marca que quizá no tiene demasiadas garantías, el tema de por 20 y demás, pero creo que por el precio que vale, sería la alternativa a comprar. Carlos, eres la única persona de los Smartphone D que no me ha recomendado su propio teléfono. Me gusta porque ha sido sincero y ha dicho otro terminal, la verdad es que gastarse 700 euros en un teléfono es una barbaridad. Y más a los tiempos ahora que sale el OnePlus One y los que tú me has dicho, mucho más terminales como Meizu y como los chinos. Cuando hacemos los chinos siempre digo los chinos de que hagan terminales, no los chinos clones. La verdad es que está bastante bien. Bueno, te voy a dejar que despidas el vídeo a mis suscriptores y nada, Carlos, nos veremos en el nuevo Congress. Bueno, pues ya está, Miguel. Me cago en la leche, menudo tercer grado me han metido, menuda batería de preguntas. Así que nada, y espero que te haya gustado este vídeo y a todos los que estéis viendo también este vídeo os haya ayudado a saber un poquito cuál es el terminal que tengo, cuáles son mis gustos personales. Así que nada, me despido y como siempre, oye, dale al like, suscríbete al canal de InfoES, un canal que es la leche. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.